Grupo Cero Televisión ¿Y cómo va? ¿Qué vemos hoy? Estamos en Poesía más Poesía número 82 ¿82? ¿Cuánto? Sí, es que nosotros pasamos y no decimos nada Pasamos, sí, sí, como si nada Como si nada Hemos visto 82 Bueno, hoy vamos a ver el Poeta 82 Y todavía estamos viendo poetas súper conocidos Sí, sí No es que estamos... Todavía no hemos repetido Ah, yo pienso repetir, Cruz Pero esta vez hay ganas de volver a encontrarse Y ya somos otras Si, sí, pero que habría que... Todavía tenemos mucho para discutir, yo creo Mucho para discutir Tantos poetas... ¿Hoy a quién traemos? Hoy a Charles Baudelaire Y a Laura López, nuestra poeta invitada que hoy la hemos guiado A ver si sigue escribiendo Seguimos Bueno, empezamos entonces Vale Es un poeta francés Uno de los máximos exponentes del simbolismo Considerado a menudo el iniciador de la poesía moderna Hijo del ex sacerdote y pintor José François Baudelaire De 61 años Y de Caroline de Paris De 26 Nació en París El 9 de abril de 1821 Su padre Casado en segundas nupcias Tenía un hijo de su primer matrimonio Claude Alfonso El 10 de febrero de 1827 Fallece su padre Su madre entonces... ¿Cuántos años tenía? Seis La madre 32 Bueno Su madre entonces se casa al año siguiente con el comandante Jacques Opic De 39 años Baudelaire nunca aceptó a su padrastro Y los conflictos familiares se transformaron en una constante de su infancia En 1831 se trasladó junto a su familia a Lyon Donde el comandante Opic es destinado como jefe del estado mayor Y en 1832 ingresó como interno en el colegio real de Lyon Donde estudió hasta 1836, año en que regresaron a París Continuó sus estudios en el liceo Luis Legrand Y fue expulsado por indisciplina en 1839 Pero él era muy buen alumno Este año obtiene el título de bachiller superior Y al año siguiente se matricula en la Facultad de Derecho de la Universidad de París Y se introdujo en la vida bohemia Conociendo autores como Gerard de Nerval y Honoré de Balsar Y a poetas jóvenes del barrio latino Y comienza a publicar en periódicos, en colaboración y anónimamente Perdón, perdón, porque me llamaba la atención, ¿no? Porque él creo que fue educado por un señor promilitar Sí, pero yo leí que en esa época las familias que tenían cierto nivel social Casi todas mandaban sus hijos internos Que no era una cosa que le pasaba a él solamente Que era bastante usual Sí, pero yo pensaba, ¿no? Viendo ahí todos los poetas que hemos presentado Entre los huérfanos Los que tenían una madre sin padre Los que tenían un padre sin madre No, digo, todo el abanico de posibilidades Porque pensaba, y digo Y los padres que se creen tan importantes, ¿no? Cuando ve que no van a determinar ahí el poeta Pueden nacer en cualquier familia Hay que dejarlo vivir, nada más Bueno, pero ves que estos no debían dejarles nada Pero el tipo tomó su vida Sí, él tuvo otros padres, ¿no? Se encontró con los poetas Bueno, pero lo del internado también Les hace bien a los niños Porque ahí son algunos Sí, sí, son bien traducidos Claro, internados de internados Bueno, en esa época de diversión También conoció a Sara Luchet Prostituta que inspiró algunos de sus poemas Y le contagió la ciclo Enfermedad que años más tarde Terminaría con su vida O sea que este contagio es más o menos A los 28 años, 27 años Creo que, ¿a cuántos años tiene cuando muere? 46 ¿20 años? ¿20 años con la ciclis? Sí Sí, porque hay cuatro etapas De la revolución De la revolución Lo va deteriorando cada vez más Hasta que ataca el sistema nervioso Qué fuerte Entonces, porque él además Tuvo muchas relaciones Muchísimas Entonces estuvo contaminando a todo el mundo Porque desde el principio Se contagia Sí Me parece que sí Cuando más se contagia Sí De Cuando más contagia Yo creo Pero bueno Él no sabía Él no sabía que Sí Y a partir de cierto momento Empezó a tener No, sí que sería Porque hay una lesión Que se llama El chancro Sí, chivítico Que es como una heridita Que se deshace de bordes Netos y duros Y ya te das cuenta Esa hay evidencia No sé si en esa época Ya se diagnosticaba O tardó años El diagnóstico Eso no lo sé Bueno, vamos a leer Ah, por eso del poema De usted, ¿no? El poema de Germán Pardo García Claro Porque le llamaba la atención No, tanto pregó Sí Estuvo viviendo casi toda su vida Con sí Sí Leyendo Muy bueno A ver, leamos El hombre y el mar El enemigo Y canto El hombre y el mar Hombre libre Siempre amarás el mar El mar es tu espejo Contemplas tu alma En el acontecer infinito De su ola Tu espíritu No es un abismo Menos amargo Te gusta hundirte En el seno de tu imagen La abrazas con los ojos Y los brazos Y tu corazón se distrae A veces De su propio humor Al escuchar Ese quejido Indomable y salvaje Sois los dos Tenebrosos Y discretos Hombre Nadie sondeó El fondo De tus abismos Hombre 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 Nadie conoce Tus íntimas riquezas Tan celosos sois De guardar Vuestros secretos Y sin embargo, hace innumerables siglos que combatí sin piedad ni remordimiento. Tantos gusta el estrago y la muerte, o luchadores eternos, o hermanos implacables. Casi todas las traducciones que he traído hoy son de Clare de Lupi y algunas Clare de Lupi y el de Barnier. Que son realmente distintas a las que he podido leer, que valen la pena el trabajo que han hecho. Esa es de Clare y Ellen, Clare de Lupi y el de Barnier. ¿Y quiénes son Clare y Ellen Barnier? ¿Cómo los conocen? Son del Grupo Cero, sobre todo Clare de Lupi. Tienen, Clare tiene una academia de francés, como tiene Clémence también. Y es filóloga y ha traducido a varios autores y se encuentran traducciones de ella en internet y realmente yo creo que son las mejores. Sí, ha traducido un montón de libros en el asa. Al francés. Sí, al francés que están en internet, en la página de la universidad. Sí, que consigue traducir de los dos, en español y en francés. Sí. Porque también es poeta. Y también es... También escribe poeta. Bueno, el enemigo... El enemigo... Mi juventud no fue más que una tenebrosa tormenta, atravesada por soles deslumbrantes. Los rayos y la lluvia causaron tal estrago que en mi jardín apenas quedan frutas bermejas. He aquí que alcancé el otoño de las ideas y es preciso usar la pala y los rastrillos para juntar de nuevo las tierras inundadas donde el agua cabra huecos grandes como tumbas. Y quién sabe si las flores nuevas con las que sueño encontrarán en este suelo limpio como una orilla el místico alimento que les daría vigor. ¡Oh, dolor! ¡Oh, dolor! El tiempo se come la vida y el oscuro enemigo que nos roe el corazón con la sangre que perdemos crece y se fortalece. Un canto de otoño. Sí, canto de otoño. 1. Pronto nos hundiremos en las frías tinieblas. Adiós. Viva claridad de nuestros veranos tan cortos. Ya escucho caer con choques fúnebres la madera que suena sobre el pavimento de los patios. Todo el invierno va a entrar en mi ser. Ira, odio, estremecimientos, horror, labor dura y fortaleza. Y como el sol en su infierno polar, mi corazón no será más que un bloque rojo y helado. Apaz. Escucho, estremecido, cada tronco que cae. El patíbulo que están construyendo no tiene eco más sordo. Mi espíritu, semejante a la torre que sucumbe bajo los golpes del ariete incansable y pesado. Me parece, mecido por este choque monótono, que clavan apresuradamente un ataúd en alguna parte. ¿Para quién? Ayer era verano. He aquí, el otoño. Ese ruido misterioso suena como una partida. Dos. Amo de los grandes ojos la verde luz, dulce belleza, pero hoy todo me es amargo. Y nada, ni tu amor, ni el pequeño salón, ni la chimenea, iguala para mí el sol que brilla sobre la mar. Y sin embargo, ámame, tierno corazón. Sé madre, aún para un ingrato, aún para un malvado. Amante o hermana, sé la dulzura efímera de un glorioso otoño o de un sol poniente. Breve tarea, ávida, espera la tumba. ¡Ah, déjame mi frente en tus rodillas! Disfruta, mientras añoro el tórido verano del suave rayo dorado de esta estación. Muy bien. Su padre adoptivo, el comandante Ophi, descontento con la vida liberal y a menudo libertina que llevaba el joven modeler, lo envió a un largo viaje, con el objeto de alejarlo de sus nuevos hábitos. Embarcó el 9 de junio de 1841 rumbo a la India, pero luego de una escala en la isla Mauricio, regresó a Francia. Se instaló de nuevo en la capital y volvió a sus antiguas costumbres desordenadas. Siguió frecuentando los círculos literarios y artísticos y escandalizó a todo París con sus relaciones con Jean Duval, la hermosa mulata que le inspiraría alguna de sus más brillantes y controvertidas poesías. Hace amistad en esta época con Theophil Gauthier y Theodore Van Ville. ¿Van Ville? Sí. Como ya era mayor de edad, reclamó la herencia paterna, pero su vida de dandy le hizo dilapidar la mitad de su herencia, lo que indujo a sus padres a convocar un consejo de familia para imponerle un tutor judicial que controlara sus bienes. El 21 de septiembre de 1844, la familia designó un notario para administrar su patrimonio y le asignó una pequeña renta mensual, situación que profundizó sus conflictos familiares. A principios de 1845, empezó a consumir hachís y se dedicó a la crítica de arte. Publicó Le Salon de 1845, un ensayo elogioso sobre la obra de pintores como Delacroix y Manet, entonces todavía muy discutidos. Publica varios sonetos, uno de ellos con su verdadero nombre, porque las intervenciones en las prensas, pues a veces iba con un pseudónimo. Es interesante porque dice que en París, en esta época, hubo 500 y pico de periódicos, de los cuales solo 40 eran de política, los demás eran culturales. Es que claro, en este siglo empieza la imprenta y la imprenta dio posibilidad de otra difusión de la cultura. Claro, pero que entonces fue primero atrapado, esa posibilidad fue atrapada por la cultura, por la literatura, antes de que por la política, la economía. Ellos llegaron tarde, digamos, llegaron después. Bueno, con los primeros síntomas de la sífilis, esto era ya en 45, había sido contagiado en el 31. Y en medio de una crisis depresiva, intenta suicidarse. Después de dicha tentativa de suicidio, pasa a vivir con su familia en la plaza Vendón, pero al poco tiempo volverá a independizarse. Vamos a leer El vampiro. El vampiro. Tú que, como una puñalada, en mi pecho doliente entraste, y cual rebaño de demonios, viniste loca, engalanada, para de mi alma sometida hacer tu lecho y tu dominio. Infame a quien me encuentro atado como el forzado a su cadena y el jugador tenaz al juego, y como el borracho a la botella y a los gusanos la carroña. ¡Sí, maldita, maldita seas! Yo supliqué a la espada rápida para ganar mi libertad, y dije al pérfido veneno que ayudara a mi cobardía. Mas, ¡ay! La espada y el veneno me desdeñaron y me han dicho, ¿No eres digno de redimirte de tu maldita esclavitud? ¡Imbécil! Si de tu dominio nuestros esfuerzos te liberasen, tus besos resucitarían el cadáver de tu vampiro. ¡No! No es como lo logró, ¿No? O sea... Sí, sí. Intento. Brumas y lluvias... Pero qué interesante, ¿No? Porque tenía, vivía con una enfermedad, y en su escritura no es que está... Porque, claro, es esa condena, ¿No? Porque ahí se ve, ¿No? Pero si no, hay muchos que no tienen una elaboración. Pero son dos condenas, ¿No? Porque nosotros, digo, lo que yo escuché antes también era como estaba la condena de la enfermedad, pero también estaba la condena de la injusticia, ¿No? Sí, la injusticia es justicia. Brumas y lluvias, fines de otoño, inviernos, primaveras lodosas, tiempos arrulladores, os amo y agradezco que me envolváis así, corazón y cerebro, con un ligero lienzo y un sepulcro impreciso. En esta gran llanura donde el austro se goza, donde las largas noches la veleta enroquece, mi alma, más que en la tibia edad del renuevo, abrirá extensamente sus dos alas de cuervo. Nada es más dulce al pecho que llenan las cosas púnebres sobre el que cae la escarcha desde tiempos remotos, oh, edades macilentas, reinas de nuestros climas, que el aspecto indeleble de vuestras sombras pálidas, si no es adormecer, una noche de luna, el dolor, dos a dos, es un lecho casual. Es un lecho casual. Gracias. El muerto alegre. Hablar de la muerte, ¿no? Sí, claro. ¿Qué quieres? El muerto alegre del esplín e ideal. ¿Poema? Sí, son todas las... Iba a decir una temporada de negría. Ah. Las flores del mar. Las flores del mar. Claro, tiene varios capítulos. El que más contenido tiene es este, que es el primero, esplín e ideal. ¿Una temporada de negría? De algo. El muerto alegre. En una tierra fértil y llena de babosas quiero cavar yo mismo una fosa profunda donde pueda mis anchas tender mis viejos huesos y dormir en el olvido como un tiburón en el agua. Odio los testamentos y odio los sepulcros. Antes que implorar una lágrima del mundo vivo, preferiría invitar a los cuervos al festín sangrante de esa carcasa inmunda. Oh, gusanos, negros compañeros sin rostro, mirad cómo os lleva libre un muerto alegre, filósofos vividores, hijos de la podredumbre, recorred sin remordimientos mi ruina y decidme si aún queda tortura alguna para ese viejo cuerpo sin alma. Muerto entre los muertos. Sí, porque es decir, no tenía mucha resistencia, digamos, la gente también, mucha, no fue bien tratado, es decir. Pero también me estaba acordando de un gran poema de Víctor Hugo que también que se llama Epopeya del gusano. Y después, entonces, es un poema de varias páginas donde el gusano le escribe al poeta y después tiene la respuesta del poeta cómo le escribe al gusano, ¿no? Porque ahí estaban ahí el gusano, ¿no? Sí, sí. Que casi le habla, ¿no? Le interpela al gusano. Sí, sí. Bueno, él tuvo correspondencia con Víctor Hugo. Sí, pero también tuvo que ser también así un poco, ¿no? Porque también el poema La carroña también vuelve sobre el tema. Todos tenemos antecedentes, ¿no? Todos tienen antecedentes. No, no sé nada que surja. Aunque sea una poesía rompedora. Sí, pero digo que debía ser también un tema de la época, ¿no? Sí, sí. Como algo también que trabajaban ahí todos, ¿no? Y de la enfermedad también, ¿no? Porque tenés una enfermedad que es mortal. Ya sos un muerto en vida. Porque se rompen los contactos con el mundo también, ¿no? Digo, y acá le llama Oh, gusanos negros compañeros sin rostro, dice. Sí, pues no, voy a hacer elaborar todo eso ahí. Nada, a ver. Y el tipo escribió, escribió, o sea, le seguía determinando la poesía más que la enfermedad. Sí. Sí, escribía ensayos también, bueno, ya veríamos. En 1946 publica nuevos artículos y poemas y el salón de 1946 anuncia como de próxima aparición Las lesbianas primitivo título de Las flores del mar. Buena muestra de su trabajo como crítico son sus curiosidades estéticas, recopilación póstuma de sus apreciaciones acerca de los salones al igual que el arte romántico en 1968 obra que reunió todos sus trabajos de crítica literaria. Fue además pionero en el campo de la crítica musical donde destaca sobre todo la opinión favorable que le mereció la obra de Wagner que consideraba como la síntesis de un arte nuevo. En literatura los autores como Hoffman y Edgar Allan Poe del que realizó numerosas traducciones que todavía son las únicas existentes en francés. Bueno, estaban las de Stefan Malarmé ¿te acuerdas? De Poe. Claro, Stefan Malarmé aprendió inglés para poder leer a Poe tener porque las dos grandes traducciones del cuervo son de Baudelaire y Malarmé pero Malarmé fue un poco después sí, fue un poco después pero bueno puede ser que no se haya superado la traducción de Baudelaire ¿no? ¿qué dicen? Sí, dice que en la obra de Poe alcanzaban y la de Hoffman ¿no? También según Baudelaire esta síntesis vanguardista la primera que persiguió el mismo en la Fanfarlo que es su única novela y en sus distintos esposos de obras teatrales en 1948 toma parte en los procesos revolucionarios de la insurrección popular que tuvo lugar en París del 23 al 25 de febrero que obligó al rey Felipe I a abdicar y que dio paso a la segunda república francesa la primera es de 1830 la primera república que destituyen a un rey pero ponen a otro pero aquí directamente destituyen a Felipe I comprometido por su participación en la revolución de 1848 la publicación de las flores del mar en 1857 acabó de desatar la violenta polémica que se creó en torno a su persona el 30 de diciembre de 1856 Baudelaire había vendido al editor Poulin Malassie un conjunto de poemas trabajó minuciosamente reunidos durante ocho años bajo el título de las flores del mar que constituyó su principal obra y marcó un hito en la poesía francesa el poemario se presentó el 25 de junio de 1857 y provocó escándalo entre algunos críticos Gustave Bourdain en la edición del Esfígaro del 5 de julio lo consideró un libro lleno de monstruosidades y 11 días después la justicia ordenó el secuestro de la edición y el proceso al autor y al editor quienes el 20 de agosto comparecieron ante la sala sexta del tribunal del SENA bajo el cargo de ofensas a la moral pública y las buenas costumbres sin embargo ni la orden de suprimir seis de los poemas del volumen ni la multa de 300 francos que le fue impuesta impidieron la reedición de la obra en 1861 en esta nueva versión aparecieron además otros 35 textos inéditos precedido apareció precedido de una dedicatoria en verso o lecteur desconcertante y penetrante apóstrofe las flores del mal está dividido en seis secciones esplina ideal cuadros parisienses el vino flores del mal rebeldía y la muerte en esta subdivisión ha querido verse la intención del autor de dar a la obra casi el riguroso dibujo de un poema que ilustrase la historia de un alma en sus sucesivas manifestaciones vamos a leer al lector no porque era claro era el simbolismo no eran las características también del simbolismo no por eso de las flores del mal lo que viene a enseñar toda esa cosa porque antes la escritura era como ibas a hablar así del ser humano era todo así que bonito que bonito la tristeza la nostalgia en esta época fue a juicio Flaubert y este tiene una frase que es buenísima que dice cuando va a juicio dice se dan cuenta estoy sentado en el banco de los delincuentes por escribir hay crítica a la sociedad engancha nace entonces en las postrimerías del romanticismo y da la vuelta al simbolismo modifica ahí Alector tontería error pecado mezquindad invaden nuestras mentes y afligen nuestros cuerpos y nosotros alimentamos amables remordimientos como los mendigos van criando sus piojos tercos son nuestros pecados cobardes nuestras contricciones cobramos con creces nuestras confesiones y volvemos alegres al camino fangoso lavadas nuestras manchas en un ruin llanto en la almohada del mal satán trismegisto mece largamente nuestra alma cautiva y el rico metal de nuestra voluntad lo evapora entero este químico sabio sujeta el mismo diablo los hilos que nos mueven en lo más repugnante algo nos seduce hacia el infierno cada día damos un paso sin horror cruzando tinieblas que hieden cual depravado pobre que besa y come el pecho martirizado de una antigua ramera robamos al pasar un placer clandestino que estrujamos como una vieja naranja apretado bullendo como un millón de elmintos en nuestros cerebros jaranea un pueblo de demonios y cuando respiramos la muerte en nuestros pulmones baja invisible río con sordos lamentos si violación veneno puñal incendio aún no bordaron con sus atractivos dibujos la tela banal de nuestros lastimosos destinos es que nuestra alma ay no es lo bastante audaz pero entre chacales panteras perras monos escorpiones buitres serpientes monstruos ululando aullando muñendo reptando en la jaula infame de nuestros vicios hay uno más feo todavía más malvado más inmundo aunque no gesticula ni vocifera con gusto devastaría la tierra y de un bostezo se tragaría el mundo es el tedio el ojo cargado de un maquinal llanto sueña con la horca mientras fuma su pipa este monstruo delicado lector ya lo conoces hipócrita lector mi semejante mi hermano muy bien insulta a todo el mundo insulta le están diciendo a todo el mundo versión de la de Rupin el embani no hay muy suerte eso es una época de super explotaciones el auge del capitalismo descubrimiento de de la ciencia positivista y también hace crítica al estado social claro pero ahí es que se mete con cada uno querido lector no al lector dice que tú eres así tan hipócrita como yo tan bajo y mira como un insulto por eso como no estaba enojado lo había juzgado y había tenido que pagar 50 francos de multa y 800 ¿no? sí pero después estaba enojado pero después habla de quien antes de él había hablado de ese ser humano ahí con toda esa bajezas así ¿no? como esa descripción así terrible de ser humano pero se venga porque escribe encima 30 más y lo añade ¿no? lo vuelve a escribir en la siguiente y yo bueno y vamos a leer la carroña yo ¿quién tiene la carroña? yo una carroña acuérdese el objeto que vimos alma mía aquella bonita mañana de verano tan suave a la vuelta de un sendero una carroña infame sobre un lecho sembrado de piedras las piernas abiertas como una mujer lúbrica ardiendo y sudando los venenos abría desenfadada y cínica su vientre lleno de exhalaciones el sol brillaba sobre esa podredumbre como para hacerla cocer a punto y devolver centuplicado a la gran naturaleza todo lo que ahí había juntado el cielo miraba la magnífica osamenta abrirse como una flor el hedor era tan fuerte que sobre la hierba usted creyó desmayarse las moscas zumbaban sobre ese vientre pútrido de donde salían negros batallones de larvas que se derramaban como un espeso líquido a lo largo de esos harapos vivientes todo eso bajaba subía como una ola o se lanzaba burbujeante se hubiera dicho que el cuerpo hinchado por un soplo vago vivía multiplicándose y ese mundo producía una extraña música como el agua corriente y el viento o el grano que el campesino con rítmico movimiento agita y sacude en su criba las formas se borraban y no eran más que un sueño un esbozo lento en llegar sobre la tela olvidada y que el artista acaba solamente a través del recuerdo detrás de las rocas una perra inquieta con ojo furioso nos miraba espiando el momento para tomar de nuevo del esqueleto el trozo que acababa de soltar y sin embargo usted se parecerá a esta basura a esa horrible infección estrella de mis ojos sol de mi naturaleza usted mi ángel y mi pasión si así será usted oh reina de las gracias después de los últimos sacramentos cuando vaya bajo la hierba y las flores carnosas a pudrirse entre las osamentas entonces oh belleza mía diga a los gusanos que la devorarán besos que guardé la forma y la esencia divina de mis amores descompuestos no sabés no no es que una de ellas no tuvo varias ellas si pero estaban a Jan a Jan esa como se llamaba la sí la mulata la mulata esa pero sí con esa tuvo muchos años de relación muy tortu bueno pero bueno es una imagen de lo mismo es una belleza la juventud frente a pero además que cinematográfico porque eso lo ves lo ves es impresionante yo veo el caminito bueno el perro ahí abierto ahí que lo ves todo ahí como dice como se comen los gusanos al perro como lo ves y baja y sube esa ola de gusanos no sé bueno para aquella época tú pones un impacto ¿no? porque de escribirte eso las exhalaciones están así de su vientre sí 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 eso es terrible tú también te pasaron lo mismo tú veas el contraste el contraste en 1958 aparecen 1800 sí mira es un lazo 1858 aparece los paraísos artificiales que es el nombre con el que se conoce en una serie de ensayos de Charles Baudelaire publicado por separado en dos fechas distintas la primera parte con el título sobre el ideal artificial el cachis aparecería en la revista contemporánea el 30 de septiembre de 1858 posteriormente este artículo se convertirá en el poema del cachis en él Baudelaire narra su experiencia con esta droga la segunda parte aparecería en la misma revista del 15 al 30 de septiembre de 1860 bajo el título encantamientos y torturas de un comedor de ovio pasando luego a ser un comedor de ovio esta segunda parte trata de la recreación de los libros de Kinsei confesiones de un comedor de ovio y suspiria de profundo en el ensayo de Baudelaire no se encuentra una temática nueva sobre esta cuestión de las drogas una temática nueva para el ser humano si que se encuentra un enfoque y una inteligencia sin precedentes en la forma de tratar y de observar los pros y los contras que el ovio y el cachis podrían generar en cuerpo y mente se puede tomar el título del libro como una clara referencia a la sensación artificial de vivir en un mundo idílico como bien explica Baudelaire en su obra el ovio es una droga muy adictiva para el cerebro humano crea unos estímulos tremendamente placenteros conduce hasta un mundo onírico en el que el individuo puede encontrarse totalmente en sintonía con su entorno dichas sensaciones popularizaron los fumaderos en el mundo de la bohemia el ovio lo consumía para controlar el dolor en 1863 publica el pintor de la vida moderna un artículo sobre Constantin Gould amigo y pintor publicado por Le Figaro en 1863 considerado como uno de los primeros críticos de arte Baudelaire fue quien acuñó la expresión de modernidad artística la serie de ensayos que combinaron en su obra el pintor de la vida moderna expone tres ideas fundamentales acerca de la creación artística contemporánea en primer lugar declara que el arte se haya limitado a una época y por ello no se puede presentar un carácter de eternidad esto es debido a que el arte presenta elementos caducos y temporales los cuales no pueden asegurar supervivencia o fugacidad en la historia en segundo lugar expone la necesidad de que el arte se comprometa a actuar siempre como intérprete de su tiempo obedeciendo a esto establece que la creación no puede reiterar continuamente modelos del pasado y debe remitirse al presente por último explica que dicha interpretación ha de realizarse desde la libre visión individual del artista de lo dicho derivan varias ideas por un lado la de que el arte moderno es un arte autónomo que no está condicionado por la moral o los preceptos sociales ni necesita de ellos para ser este arte por lo tanto podría considerarse la culminación de todo ese proceso de cambio hacia lo subjetivo que iniciaron los románticos por otro lado la condición de pertenecer a su tiempo hace que el arte moderno se vea comprometido con las injusticias de la sociedad moderna por lo que compartirá el afán liberador de las vanguardias dicho esto podemos establecer que el arte moderno se caracteriza por una conciencia radical en su temporalidad pero esta idea de temporalidad es muy distinta de la que ha poseído el arte en otras épocas en el estudio de Baudelaire hecho por Benjamín profundiza sobre este tema vamos a leer Semper e Adem Semper e Adem de donde te viene decías esta extraña tristeza subiendo como el mar sobre la roca negra y desnuda cuando nuestro corazón ha hecho una vez su vendimia vivir es un mal es un secreto de todos conocido un dolor muy sencillo y no misterioso y como tu alegría deslumbrante para todos deja pues de buscar oh hermosa curiosa y aunque tu voz sea dulce cállate cállate ignorante alma siempre encandilada boca de risa infantil más aún que la vida la muerte nos atrapa a menudo con lazos sutiles deja deja mi corazón embriagarse con una mentira hundirse en tus bellos ojos como en un hermoso ensueño y dormitar largamente a la sombra de tus pestañas aplausos 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 me acordaba que Menas había dicho que vivíamos como Baudela había escrito que ahora en esta época estamos viviendo un poco lo que los escritos anteriores y entre ellos estábamos lejos porque es así y hasta también esa cosa de visual de verlo todo la putrefacción es una cosa que no da la amandad lo que nos muestra las imágenes de televisión a una transeúnte voy a leer de cuadros parecidos a la pasante aullaba en torno mío la calle alta delgada de riguro absoluto y dolor soberano una mujer pasó con mano fastuosa levantando el festón y el dobladillo al vuelo ágil y tan noble con su pierna de estatua yo bebía gripado como un loco en sus ojos cielo lívido donde el huracán germina la dulzura que hechiza y el placer que da muerte un relámpago luego la noche fugitiva veldad cuya mirada renacer me hizo al punto solo en la eternidad podré verte de nuevo en otro sitio lejos muy tarde o acaso nunca pues no sé a dónde huyes ni sabes dónde voy tú a quien yo hubiese amado sí tú que lo supiste mucha muerte ¿no? bueno es la selección de Olga sí pero bueno pero que sí que son buenos poemas ¿no? pero que digo que tiene también toda la parte de lesbos ¿no? todo eso porque el libro es uno de los poemas que le censuraron de los seis poemas que le censuraron claro pero que hay ahí todo eso esa parte erótica después hay otros así como más anódinos los que nos enseñaban en el cole el gato pero que también es así muy cinematográfico ahí ¿no? como digo que eso es los que no vemos en el cole ya sí en 1864 Doneler pronunció una serie de conferencias en Bélgica a donde viajó con la intención de publicar sus obras completas aunque el proyecto naufragó muy pronto por falta de editor lo que lo desanimó sensiblemente en los meses siguientes la sífilis que padecía le causó un primer conato de parálisis en el 65 y los síntomas de afasia y eniplegía que arrastraría hasta su muerte aparecieron con violencia en marzo en marzo de 1866 cuando sufrió un ataque en la iglesia de San Luis de Namur trasladado urgentemente por su madre a una clínica de París permaneció sin habla pero lúcido hasta su fallecimiento en agosto del año siguiente solo dice que se le escuchaba una palabra de maldito o algo así como un libro su epistolario se publicó en 1872 los yunmá íntimas que incluyen cohetes y mi corazón al desnudo en 1909 recién y la primera edición de sus obras completas en 1939 en la iglesia que fue un poeta silenciado en su época bueno pero relativamente ¿no? porque tuvo que hacer ruido cuando le condenan ¿no? sí bueno le condenan ahí ¿pero no le mandan a Exilio o a Butler? a Bruselas no yo creo que no que no 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 escuché ninguna ok pensaba que no ya no exige tenía que largarse Charles Baudelaire es considerado el padre o mejor dicho el gran profeta de la poesía moderna criado bajo la sombra de Víctor Hugo Teófilo Gauthier o Balsá fue contemporáneo de escritores como Flaubert y de toda la generación de los llamados poetas malditos en cuya en cuya nómina le incluyó Paul Verlaine el mismo uno de ellos por su vida bohemia y sus excesos Dante de una época decadente le definió el también escritor Dorevilli sin embargo Baudelaire tuvo que luchar siempre durante su existencia con una realidad empeñada en extremo en rebajar lo más posible sus pretensiones privado de ser un dandy por su pobreza crónica su faceta de escritor tropezó con la indiferencia del público la mezquindad de muchos editores y la propia dispersión derivada de su carácter y condiciones de vida a pesar de sus evidentes dotes con su carácter rompedor trató a sí mismo de elegirse en precursor estético y moral pero la época no estaba madura apenas y consiguió levantar la voz en una sociedad que seguía aceptando la premisa bien pensante del arte útil y rendía culto al padre Hugo y su romanticismo moralista y positivo leemos recogimiento recogimiento del libro de cuadros parisienses pórtate oh dolor mío y quédate tranquilo pedías el anochecer está bajando aquí está una atmósfera oscura envuelve la ciudad trayendo paz a unos a otros de sazón mientras la vil multitud de los mortales bajo el látigo del placer verdugo despiadado va a cosechar remordimientos en la fiesta servil dolor mío dame la mano ven por aquí lejos de ellos mira como los difuntos años se asoman sobre los balcones del cielo con ropa anticuada surge sonriente del fondo del agua la añoranza el sol moribundo se duerme bajo el arco de un puente y como una gran mortaja arrastrándose hacia oriente escucha escucha la dulce noche que camina remordimientos póstumos remordimientos póstumos cuando estés ya dormida mi bella tenebrosa al fondo de un sepulcro hecho de mármol negro y cuando tengas solo por morada y alcoba una cueva lluviosa y una fosa acabada y la piedra oprimiendo tu pecho temeroso y tus flancos que un grácil abandono doblega impida al corazón el latir y el querer y a tus pies el correr su curso aventurero la tumba confinente de mi ensueño infinito porque la tumba siempre comprenderá al poeta en esas noches largas que destierran el sueño te dirá ¿de qué de qué os sirve cortesana imperfecta el no haber conocido lo que los muertos lloran y te roerá el gusano como un remordimiento el remordimiento es el gusanito que ya sí que te y el gusto de la nada el gusto de la nada que iba a decir y los los versos en prosa están en los paraísos artificiales no parece que ah versos en prosa sí ¿sabes dónde hay ese verso que no me acuerdo como se llama pero este que dice que para poder soportar la vida o con virtud o con vino o y termina díselo o con la poesía hay un capítulo que sí embriagado embriagado eso es embriagado está dentro de las flores del mar también eso los poemas en prosa no sé eso tenía muchos ahí lo recopilaste pero eso tenía muchos libros y claro porque dentro de las flores del mar está también el apartado de las flores del mar ¿no? sí claro por eso entonces bueno no sé ahora ok ok no pero bueno el gusto de la nada es que yo no lo pude conseguir en los paraísos artificiales no no trabajé en los perjuicios para próximo el gusto de la nada triste espíritu antaño amante de la lucha la esperanza cuya espuela excitaba tu ardor no quiere ya montarte échate sin pudor viejo caballo cuyas patas tropiezan en todos los obstáculos resígnate corazón mío duerme tu sueño de bruto espíritu vencido extenuado para ti viejo merodeador el amor no tiene ya sabor ni tampoco la lucha adiós pues cantos del metal y suspiros de la flauta placeres no tenéis ya un corazón sombrío y gruñón la adorable primavera ha perdido su olor y el tiempo me devora minuto tras minuto como la nieve inmensa un cuerpo afectado por la rigidez contemplo desde lo alto el globo de su redondez y ya no busco en él el abrigo de una choza alud ¿quieres arrastrarme en tu caída? pero y entonces cuando termina perdón pero dices que porque de marzo a octubre del año siguiente es decir que se pasa un año y pico de octubre a más cuando tiene el ataque ahí en la iglesia ¿no? que lo tienen que llevar y que ya no vuelve a hablar si se lo lleva a su madre lo ingresa en un hospital de París y pasa ahí hasta que se muera y ahí en esa época no vuelve a escribir ¿no? no habla no escribe y se está muriendo digamos tarda mucho tiempo en morirse la parálisis general progresiva y es la última etapa de la iglesia por eso bueno pero todo que ha escrito también ¿eh? sí no le paró hasta ya ese momento así pero no fueron muchos meses tampoco así la poesía sí seis meses pero vivió entonces pobremente ¿no? bueno al principio derrochó su fortuna tuvo distintas opciones después sí le pasaron una asignación y es curioso porque el natario que lo odiaba tanto fue uno de los pocos que estuvo en su entierro bueno pero también tiene un libro que es muy lindo de consejos al joven poeta o algo así al joven escritor que es súper interesante que el tipo además hace ¿no? trabajo 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 él manda a trabajar y también hace una parte donde habla del dinero era ¿no? como de los pocos que estaban hablando de la importancia de cobrar y que y como tenía que hacer el joven cuando empieza pues no puede le pagaban muy poco ¿eh? por por las flores del mal que encima tuvo que pagar de lo que le pagaron la multa no me acuerdo si eran 370 francos poco poco es un trabajo el de poeta tiene el trabajo que tiene un impacto para la cultura para el mundo para las próximas generaciones tan fuerte y sin embargo es tan poco reconocido en el momento del poeta bueno ahí debía haber una super explotación también del del obrero ¿no? sí era la misma época tiene otro poema que se llama eh el ladrador bueno no me acuerdo exactamente todo pero que denuncia así ¿no? que que va a dormir estenuado que toda la explotación bueno por desgracia la poesía de Baudelaire era demasiado audaz para su época seguiré siendo un monstruo en cualquier tipo de literatura afirmaba en una carta al rey Víctor Hugo para expresar lo diferente e incomprendido de su literatura demasiado moderna de hecho a menudo se le hace responsable de haber acuñado el término modernidad para designar la experiencia fluctuante y efímera de la vida en la metrópolis urbana uno de sus temas predilectos y una paradoja pues rechazaba esta vida moderna en el aspecto material siendo él mismo muy moderno en los ámbitos sociales y artísticos escritores como Sartre Berlain Benjamín y muchos otros han escrito y admirado su obra por último hacer mención al gran poema de Germán Pardo García leyendo a Baudelaire del que resuena el verso y Baudelaire me dijo es a usted al que busco es a usted al que busco que bien muy bien gracias para escuchar bien que muy bien creo que es un bastante pero y podemos decir que él inaugura de alguna manera entonces el ciclo de los poetas malditos como si antes no hubiese habido no yo creo sí creo que es él el que inaugura a los poetas malditos porque Rimbaud Berlain fueron un poco más jóvenes claro ahí lo dices ¿no? que dices que después bien vendrán ahí todos los jóvenes poetas que también porque el que vimos el otro día Stefan Malarmé también estaba considerado como maldito maldito Stefan Malarmé que me digo que no sé ¿no? que realmente ahora que ya has escrito eso entonces ya no te parece y ahora quedan además también porque no eran católicos ¿no? porque va es decir no a lo mejor de pequeña sí fue católico pero pero que critica la idea de Dios pero que por eso entonces eran malditos pero es interesante porque esas subrayas ¿no? cuando son ellos que están construyendo la vida futura y bueno del mismo modo que tratan mal entonces a la juventud ¿no? que también será la vida futura pero esos escritos que serán los pensamientos del futuro que también los maltratan en vida ¿no? y que digo que los maltratan en vida es decir que realmente el futuro son todos envidiosos entonces podríamos decir que no pueden con los con los futuros ¿no? claro que estaba pensando con el SIDA ¿no? que al principio se les aislaba se les tenía con los leprosos con las enfermedades contagiosas claro con el ébola actual ¿no? pues si es contagioso sí lástima que no contagie tanto porque hay que hacer un trabajo es más fácil contagiar bueno pero que es un trabajo donde te transformas ¿no? que también entonces eso es como también un poco si es si no hubiera sido correcto a lo mejor hasta el que hubiera muerto antes que elabora su enfermedad claro no me acordaba de lo que dice NASA ¿no? y el psico nos dice que la muerte está determinada desde el futuro que la muerte no no es lo que hagas que como vives vas a morir es como vas a morir vivemos como vamos claro como vas a morir determina como vives pero es interesante esa cosa del maldito porque cuando pensamos en menaza también como el poeta maldito ¿no? pero claro pero los otros también era porque este entre la sífilis se veía a ser también bastante masoquista ¿no? bueno lo habla ¿no? el remordimiento siempre está ahí con esa idea del remordimiento hay este otro poema sobre el tiempo que dice también ¿no? que dice que termina diciendo acuérdate en tu última morada cuando ya no hay más salida acuérdate y ya ¿no? todo lo que no has hecho ¿no? habla con el remordimiento está muy bueno lo que muestra este poeta bueno yo lo que me ha parecido tan impactante es como a pesar de todo el tipo o sea puede la poesía la poesía lo engancha le pone a escribir como estaba metido ahí en la sociedad de su tiempo ¿no? porque todos los ensayos las críticas claro es el primer crítico de arte trabajó muchísimo de arte de música de pintura entregado totalmente al trabajo ¿no? a la escritura ¿no? de fortaleza sí hay que leer su prosa sus ensayos sus ensayos que debe ser así como muy interesante porque el tipo apuntaba al trabajo yo estuve en ese en un poco de tiempos modernos pero no tiempos sí ¿cómo se llama? el arte en los tiempos modernos sí tiene pensamiento ahí habla digamos de cómo debería ser un artista y en los paraísos artificiales eso también que hace un trabajo excepcional porque fuera de la cosa moral de la droga ¿no? que advierte de sus beneficios y de sus perjuicios bueno muy bien bueno muy bien ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ahora no sé ¿seguimos el año que viene? no tenemos aquí a nuestra compañera Laura López poeta invitada de hoy integrante de los talleres de poesía grupo 0 muchas gracias por invitarme para mí es un placer la verdad que es un sentimiento aquí que me embarga de que contáis conmigo para venir a bueno a seguir trabajando en la poesía ¿no? porque al fin y al cabo es eso que también te obliga un poco a seguir escribiendo y bueno y a ver si hay alguna publicación este año porque me parece que me traéis bastante material me parece que me traigo casi el libro ¿no? porque tengo yo bastante material condensado y tengo que separarlo un poquito y bueno eso quería agradeceros y ser compañeros en el viaje de la poesía psicoanálisis y bueno muy contenta de estar aquí la verdad muy bien ¿y qué nos vas a leer entre los imágenes? bueno sí voy a voy a leeros algunos que bueno que he ido haciendo a lo largo desde la publicación del último libro hasta ahora pues voy a leeros algunos que he extraído de los que he traído ¿vale? que bueno que tocan un poco de todo así que os leo el de tiene la mirada triste lleva un epígrafe de César Pavese que dice ¿quién diría que por este hombre circulan venas tibias en que hace tiempo quemaba la vida? el hombre de cabello gris yace sentado tiene un fondo de océanos submarinos las macetas vienen por añadiduras estaban en el patio del café es vecino de todos siempre con palabras amables que vencen ausencias de ascensor cae todos los días por las escaleras y va a parar al bar sus ojos también caen han sido años duros por eso sus paisajes están encallecidos el camarero le saluda y le da una palmada en la espalda lo mismo de siempre un billete de ida a cualquier lugar tiene la mirada triste en dos sorgos retoma el deseo de estar solo sus hijas caen dentro del vaso y su mujer ella no puede caminar está botadada como el sueño de Irma él aún sueña conserva un cristal bajo la yema de uno de sus dedos fue en una pelea de su juventud aún era fuerte pareciera que necesita un poco de dolor para aliviar su alma por eso lleva una lupa en sus dedos le acerca a cualquier lejanía desayuna cada día en aquellos años el pan se quema y el olor empaña el cristal y ve cosas distintas hay un muerto en la mesa un hombre joven que venció en una reyerta sonríe con la lupa ve su sangre y decide caminar son historias cotidianas que a veces observo y me gusta retratarlas bueno el siguiente que os he traído es sus armas no eran las de la especie pasaba el tiempo el tiempo que no cabe en el reloj de Carilda Oliver lleva ese tirado ella en la retaguardia contempla el beso que nunca se dieron el aire se expande y algo crece como un vértigo que se contrae desde el oráculo mientras hace de vigía desde la alerta de un faro donde nunca llegan barcos él camina adelante su cabeza permanece sobre los hombros recortada y hundida perseverando en mieles de la infancia una mujer de caderas anchas se cruza en su camino él que pide permiso para todo deja caer los geranios ella prendida de sus espejos quiere lo que no puede él silba hay enojo y llanto no se sabe quién va delante de quién ahora simulan ser hombre y mujer no tienen hijos pero cada año a ella le florece un eczema le sobreviene como un campo de amapolas recorriendo su vientre inflamado y voluptuoso él cae vuelve a caer en la zanja del tiempo y da cuenta que sus armas no son las de la especie este se llama adiós bravura adiós después de un episodio bueno de una triste noticia que se vio cuando cruzaron la frontera de México y un hombre y su hija pues se vieron que habían fallecido y habían ahogado en el río lleva un epígrafe de Beltolbrecht que se llama el mundo os mira con un resto de esperanza ha llegado la hora de no aguantarse más como esas gotas de agua en el océano hay una agonía que no cesa astilla en los huesos panteón de sangre viva que permanece en el abrazo padre e hija que vencisteis todo parentesco para cruzar el teorema del absurdo el muro de la estupidez y del odio acá y ahora la dicha un puñado de orillas que graves sumergen vuestro mundo en la bravura de un río ¿dónde está la mano que hubo de agarrar la oscuridad de tu guiño el brazo de tu hija? Unidos hicisteis un pecho de estrella la camiseta fue el telón de vuestra historia un surco valiente en el frío que indigna duele nos abrocha los ojos también en el río bravo perdidos junto a esos juncos verdes de la fotografía ¿cómo permitirlo? seguimos mirando al vacío de la lumbre al fondo de la panera donde migas de pan forman ejércitos que se arrojan a la basura para seguir alimentando el muro quieto de nuestro silencio que crueldad amigos papeles 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 sudor trabajo hambre infortunio tengo prisa aquí en mi mano la vida premia la muerte es un nardo negro que fusila hay una soledad repentina padre hija somos dejad que estalle de blancura inerte con el rostro en la falda de la orilla donde lloran un padre y una hija bueno se leo el siguiente que es ¿qué tendrá la luna? ¿qué tendrá? ¿qué tendrá? ¿qué tendrá? ¿qué tendrá? en el centro hueco ¿qué tendrá la luna? ¿qué tendrá la luna? que con su luz al mar acecha le hunde muslos de acero y hace barcos acordeones de arena esta noche hay un agujero en el cielo como tuñón y su media el gatillo de la luna ya se disparó no fue un accidente alguien subió con su escalera de la red eléctrica no podía dormir en el trabajo le acosaban no podían pagar las cuentas a final de mes y ahora un hijo su mujer le trepó por la entraña y le desgarró la cinta kilométrica con un grito ¿qué vamos a hacer si también el banquero acecha? subió al coche a la sola a la escalera a la atmósfera y prendió un fósforo se apagó a determinada altura todo se apaga hundió su mano en el cráter y buscó un motivo el gatillo permanecía frío sin cuerpo pim pum despertó ese día fue a trabajar pero se llevó un cráter a la oficina oscuro siniestro vacío bueno os leo la mujer que no camina hay una mujer que no camina posa sus ojos como pájaros en líneas verticales y queda unánime insertada en la albúmina del desayuno su mirada es un estanque donde los viajeros resbalan por el iris azul sumerge sus pies en el salón comedor fangosa y empantanada coloca los cubiertos se siente como la señora del sombrero que nadaba de espaldas bajo el agua hay un canto hermético que imbuye los cuerpos hasta el olvido no merecía aquel día el uniforme la ahogaba blanca y gris como una gaviota picoteaba los restos del mantel depositándolos en el fondo del plato blanco como un espanto hacía recifes con la salsa alguien la vio pero no hizo nada un mal momento se diría mientras navegaba torpe con sus chanclas sin timón y falló un cuchillo el tenedor después ¿quién descifra sueño? es extranjera como todos los que allí se mueven despacio pero es un mirar distinto un juego de ajedrez donde el peón cambie de piel en otra casilla ahora es otro el juego se despide ya no volverá comienza a caminar y sus ojos simulan un volar de pájaros es también como una denuncia social por las condiciones de trabajo que a veces vas a lugares y ves a la gente un poco ahí como impactada y le intentas ver un poco en esa poesía construyes un poco ese mundo alrededor de ella se le perdió un hijo inventa mundos nuevos y cuida tu palabra el adjetivo cuando no da vida mata de Vicente Huidog cada día trae un vestido de trompetas con su porción de lágrimas que aguardan en la fortaleza y buscan la palabra precisa para saltar su cuerpo vaga como duna de arena oscilando en los sillones de la sala de espera una espera de cal y viento que la deshace y la poltrona hasta ser casi una molécula de poliéster las gafas permanecen ocultando sus ojos de un azul vivo casi escandaloso rodeado de tanta oscuridad ¿qué es lo que pasa por su cabeza? ¿dónde está? abre todas las compuertas del recuerdo y caen risas arrullos nanas de niña allí en el sillón ella hace como que no los ve y sigue con los crucigramas del libro antiguo sin saber que era la historia de su vida que encrucijada nunca encontrar la palabra adecuada buscar hasta perderse en el laberinto de cuadros de letras sin terminar esperaba un hijo pero nunca llegó el chico trepaba por las murallas con sus pies allí justo tras la sala de espera las palabras estremecían hasta ser un silbido traspasaban las rejas y volaban hasta la mujer se portaba mal le decían pero él no entendía buscaba un toque de queda el portazo el cierre del libro tenía novia pero no tenía estaba en la sala de espera con aquella mujer en aquel cuadrado del crucigrama ella esperaba un hijo pero nunca le dejó ser bueno a ver lleva alguno más cumplir cumplir esto no lo tengo marcados algunos así que me parecen de nuevo estoy pasando páginas mientras dormíamos lleva un epígrafe de Miguel Oscar Menaza no sabemos todavía no sabemos quién está vivo y quién está muerto mientras dormíamos caía un pedazo de cielo una troz oscuridad se imponía aún más fuerte que la noche la enorme huifala apresura el canto ondeando con el llanto los colores no nos callarán dicen los que riegan con su carne versos apresuren los dictámenes del tiempo puede que del tigre sean sus últimos arpaso dime que duermes hijo dímelo que esto es un mal sueño un equívoco de la muerte que ensarta cadavérica los ritmos sinotizados de los sueños y la madre se vuelca en su delirio frente al difunto y no calla saca los uniformes de tu cuarto los disparos no son de verdad mi niño la sangre es un coágulo de óleo para pintar refugios mientras una biblia y una mano famélica mortífera sobrevuela sobre el rostro de una postiza carne con peluca títere de un teatro infame dinero 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 y cierran su caja de cerillas donde duermen bañados en fósforo y sangre sin importarles que mañana y siempre serán los asesinos préstenme un capazo y un cielo plagado de estrellas que bombardeemos con su luz la esperanza miren los decretos van a caer desechos por el canto indígena somos todos erguidos desde el asfalto hay como una narrativa en tu poesía también son como había un libro de Roberto Ard que eran las acuarelas por tel donde también eran pinceladas de lo que veía por la casa y eso parece también que son las cosas de la belleza y las pintas aguas fuertes acuarelas aguas fuertes aguas fuertes aguas fuertes muy bonitas muy bien maladeñas aguas fuertes maladeñas ah que lindo porque está llenado bueno genial bueno pues un año que viene hay muchos programas que podemos ir a ver hay 82 vaya así que alguno se puede ir viendo lo vamos a recoger en televisión durante las vacaciones y nos pueden escribir comentarios y ese tipo de cosas tanto en el canal de youtube como en el canal de facebook en el grupo cero televisión bueno pues también para ver vuestro reporte de este trabajo que estamos haciendo acá a mi ya me han llegado comentarios y me han dicho que es buenísima buenísima la poesía que trae en ese programa eso me ha llegado y me dice y la persona y mira que a mi que yo soy muy ahí la ensución pero no se cuba picagona dijo eso dijo eso mira que a mi no me gusta cualquier poesía nosotros tampoco bueno hasta la próxima cuando será la próxima que nos reunamos después de reyes seguramente después de reyes el siguiente jueves que será el 9 el 9 de enero estaremos con nuevos programas con nuevos programas todo novedades para el próximo año de acuerdo genial hasta luego chao felices fiestas chao esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91 758 1940 esto es publicidad